Permite que tus sentidos despierten al aroma y sabor de un buen café, de un café auténtico, un café artesanal. Desde las mejores regiones cafetaleras de nuestro México, traemos para ti los granos más selectos, especializándonos en el proceso de tostado y molido de café. Tradición que hemos llevado a cabo desde hace más de 85 años. Con una gran experiencia acumulada, disfrutamos tanto como tú nuestra pasión por el café, perfeccionando nuestra técnica para crear ese sabor tan especial que nos distingue. La gran pureza y excelente calidad de nuestro café es motivo de orgullo. Su sabor es tan bueno como su aroma, siempre fresco y recién tostado, convirtiéndose en una tradición para los más exigentes paladares del café. Porque sabemos que tomar café es un placer. Buscamos intensificar las sensaciones que cada sorbo provoca. Seleccionamos nuestros granos con gran exigencia, tomando gran cuidado y dedicación en el arte del tostado, llevando a tu boca el sabor más puro y delicioso del café mexicano. Nuestro compromiso con el medio ambiente nos lleva a implementar su nuevo empaque biodegradable. Prueba el verdadero sabor del café. Prueba café dos estrellas. Café artesanal.